Música Perdimos frente a Nicaragua en la Corte Internacional de la Haya. Perdió Colombia, sobre todo perdió San Andrés y perdieron sobre todo nuestros pescadores raizales. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Por eso hemos hecho el contacto con el abogado Fidel Corpus, que ha nacido por 18 años, defensor del pueblo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y a quien se le dice en la isla, en las islas, el padre del artículo 310 de la Constitución, los derechos que deben reconocérseles y que se le reconocieron a San Andrés, porque inicialmente no había ninguna representación de las islas. Y él, aunque no fue constituyente, fue un gran lobista, el autor de ese proyecto, y logró con los contactos con los distintos promotores de la nueva Constitución, que ese derecho fuera reconocido. ¿Qué debemos hacer, abogado Fidel Corpus, después de este fallo adverso de la Corte Internacional de la Haya? Primero que todo, Colombia debe pedir perdón al pueblo raizales de San Andrés y Providencia, porque a propósito le regalaron eso a Nicaragua. Nicaragua nunca tuvo más derechos que los sanandresanos en su propio territorio, y Colombia tampoco tuvo derecho de negociar eso sin el pueblo de San Andrés. El pueblo originario, el pueblo raizal, el pueblo aborigen, es el pueblo raizal. Desde siempre este pueblo ha estado viviendo en ese territorio, y susurrotores de territorio soberanamente, nadie nunca les molestó porque todo el mundo sabe que es de ellos, compartía ciertas áreas con sus consanguiños de la costa de la Mosquitia. No se debe decir Nicaragua porque eso no era Nicaragua. Eso se llama costa de la Mosquitia. Y cuando Colombia y Nicaragua se meten entre nosotros, o sea, Bogotá y Managua se meten entre nosotros, en 1928 comenzaban a dividir el territorio y dividir las familias. ¿Qué se debe hacer? Primero que Colombia haga un acto de construcción y pida perdón al pueblo de San Andrés, porque nunca los citó para que fueran con ellos a la Haya, porque nunca reconoció el derecho legítimo y material del pueblo de San Andrés sobre su territorio. Y nunca los mencionó ante la Haya, sino después de que se perdiera el territorio. Quiere decir que Colombia a propósito, y es demasiado disciente que Colombia hizo esa promósito para entregar ese territorio a Nicaragua. Dos, que Colombia y Nicaragua, cuando digo Colombia y Nicaragua me refiero a Bogotá y Managua, dejen a la población raizal y a la población de la costa de la Mosquitia, que entre todos nos llamamos criollos, que organicemos nosotros la forma como vamos a explotar ese mar, y que no se metan ellos, porque lo único que hacen ellos es destruir nuestra unidad, nuestras territorialidades y nuestra identidad. Entonces lo que hay que hacer en estos momentos es que se estable un diálogo con Nicaragua, pero que sean los sanandresanos los que lleven a cabo esa conversación. Nosotros no queremos que Colombia se meta dentro de lo nuestro. que Colombia nos permita hablar directamente con el pueblo, y que nosotros arreglemos eso con nosotros. Y que solamente prohibimos de Colombia su protección, que tiene una armada. Y también le pedimos a Managua su protección, porque también tiene una armada, para todos los otros casos que nos pueden ser útiles. Que nos proteja, pero que no nos moleste. Bueno, ¿y qué tan viable es eso en estos momentos? ¿Qué tan fácil es? Es demasiado fácil, porque ya estamos aquí, y somos los mismos. Simplemente déjenos como estábamos antes, antes que Colombia, que Nicaragua, nunca hubo problema. Uno llega a Nicaragua, a cualquier parte de la cosa de la mosquita, y uno está en casa porque tiene sus tíos, sus tías, sus primos hermanos, todos somos el mismo pueblo. ¿Qué va a pasar? Nada. Es que cuando Colombia se mete, y Nicaragua se mete, ¿qué es el problema? Es cuando hay gallinas todas juntas que son, y después se meten unos lobos ahí, entonces todas las gallinas se van desmantando. Es lo que está haciendo Colombia con el pueblo de la mosquita, y Nicaragua con los raizales. Se está metiendo en cosas que no son de ellos. Déjenos, déjenos que nosotros resolvamos eso, porque ya Nicaragua sabe que eso es de nosotros. ¿Usted cree que Nicaragua está dispuesto a dialogar? Sí, yo escuché al general Ortega hace dos meses, diciéndole a Colombia que está listo para hablar con Colombia para arreglar el problema de la pesca de los raizales. Pero el problema de eso es que Colombia quiere poner a todos los otros colombianos a utilizar ese pequeño malo de nosotros. Y nosotros no queremos que sea Colombia que haga eso, porque nos están otra vez reduciendo a lo mínimo. Cuando llegan aquí todos los barcos de Colombia, todos los buques pescales de Colombia a vaciar lo que hay aquí, entonces no nos conviene que sea Colombia que haga esa negociación, sino lo mismo realizar en su territorio ancestral. Bueno, ¿qué condiciones especiales pedirían ustedes para nuestros pescadores artesanales, nuestros pescadores raizales? La protección. Nosotros queremos dar más protección porque sabemos pescar. Tenemos los suficientes pescadores y necesidades. Solamente necesitamos protección. No le vamos a condicionar a Colombia, simplemente que nos proteja, que nos proteja del delito transnacional. Usted sabe de qué me estoy refiriendo, que nos proteja de eso. Y déjenos pescar en nuestro mar para vivir. Bueno, para pescar en muy buenas condiciones, en ese mar que es ahora de propiedad exclusiva de Nicaragua, que antes era de Colombia, pero que, como lo dice nuestro invitado, en realidad pertenece a los creoles. Entonces, ¿de qué manera puede ayudar Colombia? Colombia, ya sabemos que ustedes quieren hacer el diálogo con directo los empresanos. Colombia nos ayuda con dejarnos trabajar eso nosotros mismos. Déjenos trabajar. Es como cuando uno está metiendo el hilo a la aguja y usted lo está viendo, pero ellos no. Nosotros sabemos por dónde va el hilo a la aguja. Colombia no sabe. Déjenos arreglar lo nuestro entre nosotros, entre la forma de ser, nuestra forma de ser, nuestra identidad cultural, dar el conocimiento a nuestro territorio. Déjenos a nosotros eso. Y saque a Managua y saque a Bogotá de eso. Déjenos con lo nuestro para que organizemos eso en familia. Muy bien, eso está entendido. Déjenos negociar, pero hay necesidad de otros apoyos, de otras ayudas, por ejemplo, embarcaciones, préstamos, subsidios, seguros. Bueno, habrá una cantidad de cosas que ustedes necesitan y que el gobierno colombiano debe suministrarles. Exactamente. Si Colombia está para ayudarnos, para protegernos en nuestra vida, vida y bienes, honra y bienes, esos son bienes nuestros y deben protegernos. Colombia en su constitución lo dice, las autoridades están para proteger a las personas en su vida, su honra, bienes y sus creencias. Y ese mar son bienes de nosotros, no son bienes de Colombia continental, no son bienes de cualquier colombiano, sino de los que estamos aquí, de los que nos integramos a Colombia hace dos siglos. Esos son los bienes y deben protegernos. Nuestras creencias, cuando se mete en Nicaragua, o sea Managua y Bogotá, se está metiendo entre esas creencias. Sabemos cómo pescarnos, sabemos cuáles son las artes de pesca necesitados. Saben nuestras necesidades. Déjenos, protéjenos en nuestras creencias. Colombia, o sea Bogotá y Managua no saben eso, porque el mismo conflicto que tienen los abresanos con los bogotanos, es el mismo conflicto que tiene la gente en la mosquita con Managua. Mismo problema, no nos entienden. Somos dos pueblos totalmente diferentes. Bueno, Fidel, usted como abogado, ¿dónde ve el error fundamental de la negociación que adelantó Colombia con Nicaragua? O del pleito que tuvo con Nicaragua. No le escuché, no le escuché esa parte. ¿Cuál ha sido el error fundamental de Colombia para este proceso? Eso no fue error, sino que un obsequio de Colombia. Es una torpeza. ¿Usted cómo va a llegar a un pleito sin las pruebas más importantes que usted tiene para hacerse valer? Si los dueños del territorio, los raizales, los aborígenes son los que están en el territorio, ¿cómo Colombia no va a mencionarlos en sus alegatos? En el momento en que llegó a la contienda. ¿Cómo es posible que Colombia no ha contratado, ni ha hecho, no ha llevado a un solo sanandresano dentro de su equipo que fue a Bogotá, que fue a la Ayacura, señorita muy elegante, yo las conozco, ¿cómo es posible que Colombia no ha llevado a un solo sanandresano a declarar? ¿Cómo es posible que Colombia no haya pedido a la Corte Internacional a que hiciera una inspección ocular sobre el territorio que está en la disputa? ¿Cómo es posible que Colombia no haya mencionado su carta más importante, que son los raizales en su territorio ancestral? Colombia nunca lo dijo, quiere decir que Colombia lo hizo a propósito, no puede ser tan turbio a los abogados, ellos lo hicieron a propósito porque querían entregarle eso a la encarga para otros propósitos que después se les puede decir fuera de cama. Una de las cosas que dice el fallo de la Corte de la Haya es que Colombia no pudo probar que realmente había una autoridad y un manejo del mar de parte de los raizales, que no había logrado probarlo. Porque Colombia no nos mencionó, si Colombia no nos mencionó en la contestación de los demás, no es como lo iba a probar. Colombia no nos mencionó siquiera, nos ningunió, nos invisibilizó, tanto Colombia como Nicaragua hicieron lo mismo con los raizales y con la gente, la cosa de la musiquita. Todos pensaron que la disputa era entre Bogotá y Managua, pero no sabían los que estaban entre ellos y otra gente. A Colombia no les dolió no mencionarnos. A propósito, Colombia no nos mencionó, porque Colombia se estaba tratando que quiso entregarle eso a Nicaragua. Pero ustedes no enviaron al que fue el primer gobernador de San Andrés, no lo enviaron a Nicaragua. Eso fue después del fallo del 2012. Fue después que cuando Nicaragua demandó otra vez por más mar. Entonces ya Colombia no tenía opción para hablar de eso, porque ya lo habían perdido. Cuando ya fueron a la otra sentencia para confirmar la primera, de mayo del 2011, de ahora, de este año del 2022, ya Colombia ya había perdido en su primera demanda. O sea que Colombia no tenía nada que ganar ya, porque ya lo había perdido todo. Entonces la segunda sentencia solamente confirmó la primera. Colombia nunca demostró nada porque tampoco lo invocó. Tampoco invocó que sabes. Entonces eso es demasiado evidente que Colombia quiso perder. No puede ser tan torpe eso. Eso es a propósito. Bueno, y siempre nos estuvieron diciendo aquí en Colombia que el tratado que existía nos daba plenos derechos sobre este mar que ahora es de Nicaragua. ¿Por qué esa equivocación? Antes que el tratado. Antes del tratado de 1928 era nuestro. Antes del tratado. Y mírese bien. Yo fui defensor del pueblo en esa época. Siempre defendí eso que le estoy diciendo. Y cuando viene el día del fallo de la Haya, el defensor del pueblo nacional me mandó a Jaya y me dijo, en una sola palabra más. Y manda a otra persona a San Andrés a ser defensor ad hoc. Y nadie. Todo el mundo sabía que estaba defendiendo el Estado de la Haya. Y me mandaron a Jaya y me advirtieron que no hablara. No sé por qué. No sé qué iba a pasarse de hablar. Y yo tuve que dejar de hablar porque yo sé que aquí matan gente por cualquier cosa. Tuve que dejar de hablar. Lo que uno no entiende es como la interpretación errónea, equivocada durante tantos años del tratado de guerra a Bárcenas de parte de los colombianos. Es decir, increíble, ¿no? No, ellos sí entendieron eso. Ellos a propósito quisieron entregarles a Nicaragua. Ellos a propósito quisieron entregarles a Nicaragua. Mírese bien, mírese bien. Y está bueno que sepamos eso nosotros como usted. Yo no sé si usted es abogado, pero debe saber eso. Una sentencia judicial es más. Es más poderosa que una orden de un presidente. Nadie puede excluirse de cumplir una sentencia judicial. Y una sentencia del Tribunal de Nicaragua se prohibió la explotación petrolera en la zona que estaba en Esputa. Siendo Colombia ya no se podía explorar ese territorio, ese territorio. Pero si no es Colombia, sí se puede. Entonces había que quitarla de ser Colombia para que se podía hacer la actitud. Entonces, es demasiado evidente, tantas faltas, tantas faltas. Ni siquiera los abogados de un año de estudio podían darse esa clase de errores, horrores. A Colombia nunca le dijo a nadie que en ese sitio había rezales porque hubiera sido diferente la sentencia de la Haya. Pero como lo dijo, entonces simplemente lo pusieron a reír. Es como cuando uno no tiene un gato, no sabe que el gato está del lado de la mecedora. Y va a meciano y se mata el gato atrás. Es lo que sucedió con Colombia y San Andrés. Nunca mencionó que había un pueblo con legítimos derechos ancestrales sobre ese territorio. Nunca. Y el derecho de los pueblos siempre es antes y superior que el derecho de los estados. Y eso nunca lo entendieron. Habló que existían unos derechos, pero no los probó. Es lo que dijo la Corte de la Haya. Pero tampoco, es que tampoco dijo que existían los derechos. Uno tiene que mostrar, tener hechos y derechos y pruebas, pero con los hechos tampoco son las pruebas. Son torpezas de los abogados malos, pero son, pero son, 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 no tienen nombre. Son cosas demasiado feos para hablar o para verse. Eso fue algo planteado por Colombia, de perder ese territorio. Bueno, yo no soy abogado, soy periodista. Fidel, ¿es usted optimista o no para lo que viene? Sí, yo soy optimista. Porque van a hacer exactamente lo que han debido hacer desde siempre. Van a dejar a la gente de San Andrés para pescar, pero ellos van a quedar con la opción de seguir rogando el petróleo. Sí, yo sé que eso es lo que va a pasar. Y usted verá. Ya Nicaragua lo está diciendo. Y entonces hay muchos falsos positivos que hay en todas partes. En Colombia hay demasiados de ellos. Hasta en la Biblia hay falsos positivos. Yo no creo que hubo un pleito. Bueno, Fidel, seguiremos en contacto para continuar planteando este tema que es fundamental, es esencial, está de por medio la subsistencia, la supervivencia de todo un pueblo, nuestros pescadores raizales, nuestros pescadores artesanales. Así que seguiremos dialogando. Bueno, Pablo, con mucho gusto. Para eso, no sea para bien lo que hemos hablado aquí, para que Colombia se dé cuenta que nosotros somos colombianos porque queremos ser colombianos y porque no somos parte de la espada de Bolívar, sino porque queremos ser colombianos, pero queremos que Colombia también sea protector de los andresanos que somos todos. El abogado Fidel Corpus ha sido por, fue durante 18 años defensor del pueblo y defensor de los intereses de San Andrés, autor, como se le dice en San Andrés, el padre del artículo 310 de la Constitución que defiende los intereses de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los unemployed. Los sites que les han dejado alguna vista de eatales han hecho incluso el alision sobre un desierto de los intereses de los intereses de los intereses de Arnsulado. Los roendas. Los patient temas. Los granos. LosER. Los barberos. Los granos Vlogos. Los granos. Las noticed suckas gracias Spirit 손aster. Gracias.